¡Nada! ¡Solo que! ¡Goncho! ¡Suscríbete! Una canción de Navidad o Somos novios Esa que es bastante popular o por lo menos uno de los tantos intérpretes que ha hecho esa famosa canción En esta ocasión va a ser la primera vez y estoy muy emocionado por eso Sin más dilación vamos a empezar con este video, vamos a escucharlo completamente en vivo Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor Entrégate Hoy en día nadie hace esto, eh Nadie se va a atrever a cantar acapella sin ningún tipo de referencia Y lo hace tan confiado, tan seguro Y las chicas se están gritando como Lucas Y él está tan tranquilo Tengo todo excepto a ti Como si nada, eh Como si nada, como La cuatro como si nada Ay, es como que Tan casual para él Y el sabor De tu piel Bella como el sol de abril Wow Que absurdo el día en que pensé Que eras para mí El control que tiene con su voz Me parece a mí Yo sí sabía que era bueno Porque pues se escucha en sus canciones ahí Pero ya en vivo hacerlo acá sin ningún tipo de referencia Y mantener la tonalidad La voz mixta que tiene acá Y su voz en realidad Su timbre no es tan ligero No es como que tú escuches una voz Asemejada a la de una mujer No Tiene cuerpo Tiene peso Su color es bastante agradable Bastante Relativamente oscuro en la voz media Lo cual te da una calidez Bastante interesante Pero el control que tiene en los altos Me parece en la voz mixta Es tan fácil para él Y aquí ¿Cuántos años tendrá Tendrá sus veintitantos? Y O sea Tan fácilmente ¿Cómo maneja los colores? Y la humedad Tengo más cuerpo De tu cuerpo Sin duda un tenor Pero no solamente un tenor Sino un tenor con un timbre precioso Y con una O sea Creo que hoy en día Nadie Nadie Tiene esa Osadía No osadía Como que venga Voy a cantarle esa capela En un concierto Donde hay miles y miles de personas Y Hacerlo tan bien Tan calmado Sin ningún tipo de gritos Ni nada Tan relajado Es que lo está haciendo Como que jugando Pero a la vez Está interpretando su cuerpo ¿Cómo se mueve? La clase Callar tu boca Amante del amor La clase para interpretar Está pasada Me han dicho que has estado Engañándome Aquí ya está un poquito más grande Obviamente Porque de pronto Tienes tantos enemigos Miren su voz Es tan cálida Con un color Relativamente oscuro No se asemeja Que una voz chillona Para cantar las notas Que canta Eso me gusta mucho Porque tengo que andar Disculpándote Si nos están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues es la verdad Es una pena Siempre seguirás Voliéndome Me encanta Es que sí Es que regularmente Los hombres Cantan lo más agudo posible Tienen a sonar chillante Aunque cantan muy bien Tienen voces muy agudas Y a mí me molestan Un poco las voces agudas Honestamente Entonces Me gusta Es bastante relajante Bastante agradable Escucharlo Y culpable o no Ya la pudo ser ya Mi entero Como siempre Esta canción Es muy famosa Es de él Entonces No sé dónde la he escuchado Pero alguien la ha cantado Además Pero ya sé dónde es Por fin Vienteme Con un beso Que paz Que amor Necesito Nuevamente un La4 Como que es su nota favorita Que lo hace Con una proyección Con una colocación Donde no hay grito Hay fuerza Hay interpretación El vibrato Está cañón Esos besos En su cuerpo Y en su amor La mujer Más allá De todo Más allá 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 Está subiendo cada vez más Manteniendo O sea Su voz nos está haciendo Delgada Cada vez que sube La linge bastante neutral Y la colocación O sea Es un talentazo De locos De locos Que me pueda hacer vivir Más allá Wow Su Belting La nada Solo quedo yo ¿Dónde estás y quién? Wow Si creo que es de los mejores En cuanto a Belting Se refieren de Latinoamérica Que yo he escuchado O sea Una facilidad No hay ningún tipo de grito Que me pueda hacer vivir Más allá La nada Solo quedo yo Que preciosa Se escucha su voz acá O sea Es O sea Yo digo que un cantante entrenado Bien entrenado Un tenor Puede llegarte a estas notas Pero No va a tener el color No va a tener ese timbre Tan bonito que tiene él No lo va a tener Por eso se escucha tan bonito O sea Es Es un cantante increíble Espectacular Pero También tiene una voz Un sonido bastante particular Que se me hace muy bonito ¿Qué eres para mí? Me sobra juventud Wow Hay una vocal tan cerrada La U Mantener el vibrato Que su voz no se quiebre La colocación que tiene ese hombre Es De locos O sea Y mantener el sonido tan hermoso Que está teniendo Wow Me muero por vivir Braseando Pero me faltas tu ser El belting que tiene Está de locos De locos De locos Tengo Todo Excepto a ti Y la verdad De tu cuerpo Tú me haces chido Porque sí Seguir las huellas De tu amor Yo compro Amor Pasado 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 De locos De locos De locos De locos ¿Cómo puede mantener Su sonido tan Tan pero tan neutral En todo Desde las notas graves A las notas altas Que su belting Sea con bastante cuerpo Y no tienda a gritar Porque en ningún momento Grito acá Su colocación fue la ideal, su voz mixta en lo que llegué a escuchar Porque básicamente aquí está cantando con Belting No meció tanto como el otro clip anterior Que sí, ahí sí mezcló Pero aquí fue puro Belting Me parece a mí que... Luis Miguel es la combinación de ser un increíble cantante Y de haber nacido con un sonido, con un timbre precioso Pero bueno, ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios ¿Qué es lo que piensan acerca de Luis Miguel? Al igual que yo, es la primera vez que lo escuchan completamente en vivo Se detienen a escucharlo O si son de México, cuéntenme cuál es el amor que ustedes le tienen a Luis Miguel Yo me he quedado aquí como que... O sea, ya entiendo el porqué O sea, yo sí sabía que era muy bueno Que sabía que era buen cantante Pero pues bueno, es más que un buen cantante Es uno de los mejores que yo he escuchado en Latinoamérica En lo que va de la historia, de la música Pero bueno, gracias por ver este video Recuerden que al final les voy a estar dejando mis redes sociales Para que ustedes sepan cuándo vamos a subir un nuevo video Yo soy David y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!